Alvaro, ¿no? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, imagino que es muy contento por la victoria, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Después de la situación que estamos pasando ganar estos tres puntos que son muy importantes pues nos da fuerza para el próximo partido, ¿no? y para seguir la semana Me imagino que quizás con las ocasiones que tuvo el técnico sanluqueño y las situaciones con las que se terminaba el primer tiempo 1-0 con el que se ponía por delante el conjunto de Sanlúcar y las situaciones que también teníamos hasta el momento quizás lo veis un poquito puesto arriba todo difícil y al final o estáis arriba y sabéis llevar esto para delante Pues claro, pero aquí tiene un buen equipo, ¿no? y lo ha demostrado en los primeros partidos de Liga que puede estar arriba también están teniendo ahora un bachecillo, ¿no? pero el bachete va, ¿no? que volverá en esa época tiene un buen equipo y yo creo que van hasta arriba que le han pedido Me gustaría preguntar también ¿cómo estás viviendo un poquito la situación? Todas las que están llegando hasta aquí porque si el equipo va que se viene marcha, estira, venida de jugadores bueno, en el campo por lo menos os habéis olvidado de todas las situaciones que os rodean y las circunstancias sobre todo Claro, a las semanas las semanas estábamos con la inquietud esa de que puede pasar con el equipo, ¿no? pero siempre lo hablamos que dentro del campo tenemos que darlo todo y hay que olvidarse de todo Álvaro, en esta situación que estáis pasando ahora habéis enganchado dos partidos consecutivos dos victorias una inyección de moral muy fuerte, ¿no? para vosotros Claro, ¿no? esto es muy fuerte para nosotros, ¿no? y, hombre, esperemos ganar la semana que viene, ¿no? y tener la racha buena ¿Cómo afrontabais el partido? porque teníais... los barrios arrastraban varias bajas aparte de la situación que atraviesa el equipo, ¿no? no tenía entrenado tampoco en el banquillo ¿Quién se encarga de formar el equipo? El preparador físico, Juan Carlos Juan Carlos, ¿no? que es quien venía siendo entrenado hasta el momento Sí, y lo hace bastante bien Sí, sí, sí No, no tenía ahí a nadie en el banquillo No, no tenía nada No, no tenía nada Sí, sí ¿Qué se habla algo de las del presidente? ¿Qué habla del presidente? ¿Qué habla del presidente? ¿Qué habla del presidente? Pues, la verdad si se hubiera dicho la verdad rato antes de empezar el partido nos han llamado diciendo que puede que se acerque todo el año No está bien hasta mañana o hoy quiero que se acerque todo, ¿no? No está bien